Música Estamos en la parte final de esta interesante conversación con Gianfranco de Lescuro, gerente de la marca Chery Auto Chino, que está dentro de las 10, está dentro de las top 10 de vehículos ligeros en nuestro medio. Coméntenos un poco acerca de las bondades de este vehículo en general. En cuanto a la garantía, ¿cuánto de vida útil puede tener un auto? A ver, la vida útil siempre depende del uso de las personas. Lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, es dar una garantía en nuestros modelos. La garantía que empieza a ser es de 3 años o 100.000 kilómetros. Tenemos algunos modelos que son con los que comenzamos de 2 años o 50 o de 3 años o 100.000. La garantía tiene, digamos, el componente de confianza de la propia marca hacia el producto y hacia, de cara al cliente. La vida útil también depende de lo que la marca le pueda ofrecer al cliente en cuanto a repuestos, a servicio, red de postventa y, digamos, seguimiento en el tiempo. Hoy, una marca que hoy día tiene distribución y servicio postventa a nivel nacional, que tiene, por ejemplo, como nosotros, 1.100.000 soles en repuestos, listos para ser puestos en el mercado y que además se renueva constantemente y cada vez vende más, tiene mayor opción de tener una larga vida que aquella que viene, vende sin carros, desaparece o que recién empiezan con volúmenes más pequeños. ¿Por qué? Porque tiene mayor rotación y eso obliga también al representante a tener actualizado tanto los repuestos, el servicio, la red, la alcance. ¿Por ejemplo para una persona que utiliza su vehículo para ir a la oficina, para recoger a los chicos del colegio, para que tenga ese tipo de movimiento? No, es perfecto. Es decir, inclusive para más que eso, inclusive para coger una camioneta y viajar por todo el Perú sin ningún problema. Estamos hablando acá que la calidad la determina la marca, no el origen. Entonces, con una marca que cada vez va avanzando más y que ya tiene 7 modelos y tiene 4 años de experiencia en el Perú, pero más de 17 en el mundo, entonces ya te das cuenta que... ¿El modelo más grato y el modelo más caro? ¿Precios? El modelo Cucú es un City Car de un motor 800 centímetros cúbicos que cuesta 6.990 dólares. Nuestro auto más caro es una camioneta, una SUV, una 4x2, se llama Tigoo, y cuesta 15.990 dólares, viene totalmente equipada. Doble airbag, ABS, aros de aleación, aire acondicionado, timón hidráulio, radio SICON, MP3, lunas eléctricas, completamente equipada y es una SUV. ¿Y la segunda marca después de esta de 6.000 dólares? El segundo modelo. El segundo modelo. El segundo modelo es el modelo Face, que es un hatchback de 1.300 centímetros cúbicos que cuesta 10.000 dólares. De ahí vienen el sedán y el hatchback Fullwing, que es un modelo que acabamos de presentar al mercado hace 3 meses. Nos está yendo muy bien. Es un 1.500 centímetros cúbicos totalmente equipado, cuesta 11.000 dólares. Y el hatchback cuesta 12.000 dólares, que es el Fullwing XR, y que ya están directamente para competir con marcas como Toyota, como Nissan, como Volkswagen, sin ningún problema. Luego viene el Sedan Skin, que es un 1.600 centímetros cúbicos. Y de ahí ya nos pasamos a la camioneta Tío Pérez. Muy bien. Bueno, el mejor de los éxitos en este año que está comenzando, que les vaya muy bien. Y bueno, que continúen con este servicio que nos dice está garantizado para que la marca siga creciendo. Por supuesto. Claro que sí. Y los invito, amigos, a que vayan y conozcan la marca Chery. Y que no se dejen llevar por el perjuicio de, bueno, sí es chino. Ser chino es parte de las características. Las marcas es la que determina la calidad. Claro, y se han crecido. Y están dentro de las 10, no es por gusto. Ah, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Gianfranco, él es puro gerente de marca Chery. Estuvo hoy con nosotros aquí en emprendedoresteve.p, tu canal por internet. Hacemos una pausa, volvemos con mucho más en el programa.